La estafa del amor Actúan como un coro, como una especie de polifonía a una serie de entrevistas que van sucediendo en plató. Además, como hilo conductor, la directora entrevista a un hombre acusado de haber estafado a un montón de mujeres, diciéndoles que las quería, cuando en realidad solo quería estafarlas. Por eso es la estafa del amor. La estafa del amor La estafa del amor La estafa del amor La estafa del amor